Valar Morghulis, mis descendientes valyrios, aquí el maestre Alex. ¿Alguna vez habías escuchado sobre el Targaryen que estaba tan loco que se creía un dragón y fue capaz de beber fuego valyrio para convertirse en uno? Aunque su plan no salió como esperaba. Ese fue el príncipe Aerion Targaryen, o también como le gustaba llamarse Aerion Llama Brillante, y es la clara imagen de la demencia Targaryen, una de las manzanas podridas de la familia Targaryen. Aerion Targaryen, príncipe de la Fortaleza Roja, fue el segundo hijo de Dianna Dane y el príncipe Maekar Targaryen, quien a su vez fue el cuarto hijo del rey Daeron II Targaryen. Así es, es curioso que Aerion fue nieto de uno de los mejores reyes que han existido en la dinastía de los Targaryen, Daeron II, conocido como Daeron el Buen. Si quieres conocer a fondo la historia de Maekar, el padre de Aerion, te dejo aquí arriba el video o lo podrás encontrar abajo en la descripción de este. En fin, el príncipe Aerion es recordado como un hombre de mediana estatura, delgado, con los típicos rasgos de belleza Targaryen. Tenía el pelo rizado color dorado y plateado, ojos color violeta oscuro, sin imperfecciones, con una frente alta, pómulos marcados, nariz recta y piel pálida. Acostumbraba a vestir capa negra con tonos rojos, y las vestiduras debajo de la capa eran de una llameante sinfonía de rojos, amarillos y naranjas. Y en los torneos y batallas acostumbraba a montar un caballo rojizo. Como emblema personal, Aerion adoptó el escudo Targaryen, pero cada una de las cabezas de dragón tenía su propio color. Una era roja, la otra amarilla y otra naranja, escupiendo llamas doradas. Usaba una sobreveste de tonos grises y rojos, y su yelmo tenía una cresta que simulaba llamas de esmalte rojo. Como tradición, a Aerion se le colocó un huevo de dragón el día que nació, el cual era de un tono oro y plata. Ya te imaginarás qué hermoso dragón hubiera nacido de este huevo. Y dirás, tiene toda la facha de un gran príncipe Targaryen, ¿por qué se le recuerda como alguien cruel y loco? Pues realmente la imagen no lo es todo. Aerion sobre todo destacaba por su locura, y muchos coincidían en que tenían suerte los reinos en que quedara muy por debajo de la línea sucesoria. Aerion era cruel, hipócrita, arrogante, y estaba tan mal de la cabeza que creía que era un dragón. Pero delante de su padre, Aerion era todo cariño, sonrisas y cortesía. Pero todos los demás sabían bien cómo era, creído, en ocasiones vulgar, mentiroso, bastante petulante y sobre todo deshonroso. Además se cree que practicaba artes oscuras. En los siete reinos era común que se comentara que el príncipe Maekar Targaryen había engendrado puro dragón podrido. En total tuvo seis hijos. Daeron, su primogénito, que era llamado el borracho. Aerion, el cruel y vanidoso. Aemon prometía tampoco que fue enviado a la ciudadela. Daela no pintaba mucho en la historia, a Aegon era mentiroso y travieso, y Rae, la menor de todos, tampoco estaba muy cuerda que digamos. Así que Aerion tuvo un hermano mayor y cuatro menores, y al parecer al que más molestaba era su hermanito Aegon, a quien conocemos como Aeg. De hecho Aeg odiaba a Aerion. En una ocasión nos platica que a veces cuando era pequeño Aerion llegaba a su dormitorio en plena noche y le ponía un cuchillo entre las piernas, y le decía que sobraban hermanos varones y que pretendía convertirlo en una hermana para así poderse casar con él. Además, Aeg recuerda que tiró a su gato por un pozo, aunque Aerion siempre negó esto. También su hermano mayor, Daeron el borracho, afirmó que Aerion era un monstruo. Y podemos dar crédito a muchos de estos comentarios en el torneo de Badoceniza del 209 después de la conquista, donde Aerion mostró a todos la persona que realmente era. La primera interacción que leemos es con Ser Duncan el Alto, quien buscaba ingresar al torneo. Este llega a confundir a Dunk con un mozo de cuadra, ordenándole que se haga cargo de su caballo, pero Duncan le explica que no lo es, a lo que Aerion le insulta llamándolo inútil. Cuando Aerion explica que es un caballero, Aerion no hace más que burlarse y afirma que la caballería ha caído muy bajo. Ya en el torneo, durante las justas, cuando el príncipe Maécar había salido en busca de uno de sus hijos, Aerion cometió uno de los movimientos más deshonrosos que puede hacer un caballero. Esto cuando buscó hacer frente en una justa Ser Humphrey Harding. Los caballeros que ya se encontraban en sus respectivas posiciones comenzaron el arranque. Humphrey apuntaba a Aerion, al igual que Aerion a Humphrey. Pero de un momento a otro, ya cerca de chocar lanzas, Aerion cambió de dirección y apuntó al suelo. Demasiado bajo. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta que no buscaba acertar a Ser Humphrey, sino que buscaba acertar al caballo rival. Y así pasó. Con todo y que el caballo vio la lanza, fue demasiado tarde. Aerion alcanzó a la montura del contrincante y le atravesó la punta por el externo. Ser Humphrey, que trató de zafarse de su caballo, no pudo y cayó con el animal, quedando su pierna atrapada y rota bajo el agonizante corset. Tras esto, el príncipe Aerion fue descalificado del torneo. En fin, la locura de Aerion no paró ahí. Más tarde, en el mismo día, se sintió insultado por un espectáculo de titiriteros, en donde se representaba la muerte de un dragón. Aerion y sus hombres comenzaron a atacar a los titiriteros, destruir sus objetos y marionetas y se dirigió en contra de una adorniense titiritera llamada Tancel, a quien maltrataba. Por suerte, el príncipe Ege, que en ese momento se hacía pasar por un simple escudero, se encontraba entre el público, por lo que llamó a su caballero errante Ser Duncan, a quien servía, y este rápidamente acudió a ayudar. Cuando Duncan llegó, vio a mucha gente observando el momento en torno a las titiriteras, por lo que se abrió paso sin importar nada. Vio a una titiritera llorando en el suelo, soldados rompiendo y quemando marionetas, y en medio de todo, Aerion retorcía el brazo de Tancel, la chica que a Duncan le había gustado. Tancel imploraba piedad, pero el príncipe le ignoraba. De pronto Aerion se apoderó de uno de sus dedos y se oyó un crujido. El loco príncipe comenzaba a romperle los dedos de la mano y Duncan no lo podía creer, por lo que se acercó al príncipe y lo detuvo. De un puñetazo lo mandó al suelo y luego comenzó a patearlo. Una patada se dirigió a la cara, específicamente a la boca, aflojándole un diente al príncipe Targaryen. Dos hombres se necesitaron para someter a Duncan, si no, lo habría matado a patadas. Derribado en el suelo, Aerion ordenó romperle los dientes, abrirle el cuerpo y mostrar sus entrañas. Pero Egg, que se encontraba entre el público, gritó, y fue cuando dio a conocer a Duncan su verdadera identidad. El príncipe Aegon Targaryen, hijo de Maekar Targaryen y hermano menor de Aerion Targaryen. De esta forma salvó la vida de Duncan, y Duncan la de Tancel. Aerion por el momento ignoró lo que había pasado y se burló de Egg por tener la cabeza rapada. Pero Egg respondió que se había cortado el pelo para no parecerse a él. Sin embargo, Duncan fue arrestado por golpear un miembro de la corona, delito que muchas veces se pagaba con la muerte o con amputar la extremidad con la que se golpeó al familiar real. Pero, para suerte de Duncan, el príncipe Baelor Targaryen, mano del rey y heredero al trono, que también se encontraba en el torneo, vio por el caballero errante y decidió protegerlo de alguna forma. Baelor explicó que su sobrino Aerion le había estado diciendo a su padre, el príncipe Maekar, quien ya había regresado, que el espectáculo de marionetas era una incitación a la rebelión contra los Targaryen. Además, como el otro hermano de Aerion, Daeron el borracho, le había estado diciendo a su padre una mentira acerca de que Egg había sido secuestrado por un caballero ladrón, esto hizo que la situación de Duncan fuera particularmente grave. Los titiriteros no eran ninguna rebelión y Egg había engañado a Duncan para servirle como escudero y llegar al torneo de vado ceniza, dejando atrás a su hermano Daeron el borracho en una posada. Si quieres saber más sobre cómo se desarrolló todo este problema de Egg y Duncan, te recomiendo ver mi video sobre el caballero errante, el caballero de los siete reinos, te lo dejo aquí arriba o lo puedes encontrar en la descripción aquí abajo. Pero bueno, gracias a Baelor la cabeza de Duncan nunca le fue entregada a Aerion, y tampoco su pierna ni mano, pero lo que sí es que no se le pudo negar un juicio a su sobrino, ya que no puede permitirse ningún tipo de agresión a la familia real. Durante el juicio, Aerion se salió con la suya, ya que se buscaba un juicio por combate, pero el príncipe exigió un juicio de siete, algo que no se le podía negar y que afectaba directamente al caballero errante. Aerion sabía que Duncan no podría encontrar tan fácil a otros seis caballeros para luchar con él, y si no los conseguía, sería ejecutado, ya que es como si los dioses no creyeran que la causa de Duncan fuera justa. Mientras se buscaba a los participantes, Aerion sobornó a ser Stefan Fossoway, uno de los pocos conocidos de Duncan, para que engañara a ser Duncan y el día del combate se uniera a su lado, dejándolo sin un campeón. Para el momento del juicio de siete, el bando de Aerion estaba formado por su hermano, el príncipe Daeron el Borracho, su padre, el príncipe Maekar, Stefan Fossoway y tres caballeros de la Guardia Real. Mientras que Duncan, a pesar de todo, logró hacerse con sus seis acompañantes. El tío de Aerion, el príncipe Baelor, fue el miembro más importante que soñó a la causa de Dunk. Y también tenía a Ser Humphrey Harding, Ser Humphrey Bisbury, Ser Robin Riesling, Ser Ryamon Fossoway, primo del traidor Stefan Fossoway y Ser Lionel Barater. Cuando empezó el enfrentamiento, Aerion y Duncan estuvieron cara a cara. Aerion tuvo las ganas de ganar por un momento, pero Dunk, cansado, decidió hacer uso de sus habilidades de luchador del barrio del lecho de pulgas, cargando contra el príncipe como un salvaje y comenzó a golpearlo en la cabeza hasta que la cresta de su yelmo se rompió. Aerion se vio obligado a retirar su acusación contra él y rendirse, y así se puso fin al juicio. Sin embargo, hubo muertos durante el enfrentamiento, como el tío de Aerion, el príncipe Baelor rompe lanzas, la mano del rey y heredero al trono de hierro. Después del juicio, Aerion fue exiliado por su padre Maekar Targaryen, Alys, allá en las ciudades libres, pensando que probablemente cambiaría para bien. Se cree que puede haber bastardos Targaryen de Aerion por allá en las ciudades libres. Durante su exilio, terminó uniéndose a la compañía mercenaria de los segundos hijos, y se le fue permitido regresar a Poniente poco antes del 219 después de la conquista, durante el reinado de Aerys I Targaryen. Puede que el exilio en las ciudades libres no le fuera tan mal, aunque no significa que en verdad regresó como una mejor persona. Se explica que cuando estalló la tercera rebelión Fuegoscuro, participó activamente y fue de mucha ayuda para la causa Targaryen. También cuando capturaron a Aegor Ríos, un rebelde y líder de las rebeliones Fuegoscuro, Aerion y la mano del rey optaban por que se le ejecutara, pero el rey Aerys I Targaryen decidió enviarlo al muro y que vistiera el negro. Este terminó escapando antes de llegar al muro. Ya por último, Daenora Targaryen, prima de Aerion, fue la madre del hijo legítimo de Aerion, el cual nació en el 232 después de la conquista durante el reinado de Maekar I Targaryen. A este hijo se le dio el nombre de Maegor, no muy buena idea la verdad. Y ese mismo año en que nació Maegor, Aerion, murió. Pero no en batalla ni en algún torneo, sino por beber fuego valyrio. Se dice que gritó mientras ardía por dentro. ¿Y por qué hizo esto? Pues porque creía que de esta forma se transformaría en un dragón. No sé de dónde habrá sacado semejante burrada, pero pues qué querían, por algo es recordado como el príncipe que creyó ser un dragón. El hijo de Aerion, Maegor, fue tomado en cuenta como posible candidato para suceder al trono. Pero por su siniestro nombre y la fama de su padre, fue descartado. No se sabe qué pasó con Maegor, probablemente vivió en la Fortaleza Roja como un príncipe más en la historia. Esta es la vida de uno de los Targaryen más locos y crueles. Y como dijo Daeron el borracho, su hermano Aerion es todo un monstruo. Él pensaba que era un dragón con forma humana, por eso estaba tan enojado con el espectáculo de marionetas. Es una pena que no haya nacido Fossoway, entonces se creería una manzana y no un dragón, y todos estaríamos mucho más seguros. Pero ahí lo tienes. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir, así me ayudarás mucho a seguir creando contenido. Nos vemos pronto en la próxima sesión. Valar Morgullis